Hola, yo soy Karina Carvajal y espero me pueden ayudar, ya que una chica en Discord está robando todas mis fotos, se llama Novata Gay, me lo creo. Ojalá y me ayuden, se los ruego, ya que le estoy sacando dinero en Nintendo a mucha gente con respecto a mis fotos. Un saludo para Julie y ojalá y me puedan ayudar y saludar a todos.